Si, 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 no, eso ya ha pasado, eso ya ha pasado, bueno, da igual Si, yo simplemente voy a por Pues si Te soy sincero, no sabría como decir Si, básicamente Voy por esta parte Tengo tu informe de Nueva Orleans Lo siento, es que me ha llevado horas que se durmiera Vale, vamos a ello En otra noticia, la ministra de seguridad pública, la general Engel Ha resuelto limpiar las calles de Norteamérica Y cito textualmente, de todo elemento criminal y terrorista Anoche entrevistamos a la mismísima Lady Helen Para preguntarle sobre la próxima película La más cara de la historia del cine Que contará la catecaptura de Terror Billy Le haremos la pregunta más urgente de todas a la directora ¿Quién hará el papel de Terror Billy? ¿Es que puede algún actor canalizar la verdadera maldad De uno de los mayores genocidas de la historia? En el timón Cinco minutos Hermanos y hermanas Durante mucho tiempo he oído rumores sobre un... Lid Llamado Horton Lo siento mucho, aún estoy intentando calibrar esta cosa Horton Horton y su grupo se esconden en Nueva Orleans Pero el tipo tiene contactos con lo que queda de la resistencia de los Estados Unidos Vlasgovich Quiero que vayas allí y le reclutes para la causa, ¿vale? Aunque No va a ser fácil Los nazis rodearon Nueva Orleans con un maldito muro Tiene torres de guardia fuertemente armadas Y la costa está plagada de minas Es imposible que el submarino las supere Pero, ¿sabes qué? Anda y que les den Porque tenemos otra forma ¿Que vaya? ¡Que vaya! ¡Sí, sí, sí! Pero... Lo siento, ¿queríais la enmarcación? Sí, cabronazo Pues yo pensaba que era lesbiana Nueva Orleans cuenta con nosotros hermanos y hermanas Che, justo ahí Ese es el mejor sitio Estaba ya calentito Que guapo hubiese estado si de repente toco una mina Toma por culo pelota otra vez Dos por uno La verdad es que podría haber cogido munición a la base Ok Hola Mira tengo zancos No me puede pillar Espero que tu hayas tenido mas suerte En encontrar supervivientes Corto y cierro Saltanachi, matonachi Saltanachi, matonachi Escalera, eso es para pussys Oh mierda He dicho que eso es para pussys Bueno pues nada Hola Que viene de puta madre esto Vale Bueno esa justa Justamente eso no Vale Escucho un gordo Nat Nat Oh fuck Nati Hey Bueno esa La ejecución del terror Lo venía Nada más No No Sigo diciendo que no entiendo el idioma Del lobo Del lobo Pero es gracioso el chaval El idioma Combinación tío De todo lo posible Todo lo que se me ocurra en el momento ¿Dónde coño tengo que ir a todo esto? Hola Vaya Hijo de mi vida No saltes encima mía ¿Sabes? Agachado Hasta luego No vemos 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 No sé si tengo que ir para arriba ¿Sabes? Pero yo Yo Supongo que sí Estoy empezando a suponer Que Sí, sí, sí Dame caso Dame caso ¿Esto qué es? ¿Una sauna? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Te has contado tu visual? Yo no veo De por sí ¡Eh! ¡Hasta luego! Nos vemos Adiós ¡Hilipo! ¿Vaya? Está detrás ¡Chao! ¡Ay! ¡Qué mierda! Ese estaba muerto Vale El tío está arriba ¿No? Hay un frenotrador ¿Cómo que hay un frenotrador? A ver si no es para arriba ¡Ey! ¡Una polla! ¿Un gordo? ¿Un gordo? Para mí Vale 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 Pues ya Creo que ya sé Por dónde No es Vale 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 Si hombre Me vas a matar tú Con eso ¿Sabes? ¿Dónde? ¿What? No Hola Vale Vale Me da a mí ¿Qué es por aquí? Me da a mí ¿Ves? Hola Hola perrito Hola perrito Ahí es donde deberían ocultarse Horton y su grupo Convéncelos de que se unan a nuestra causa El banco americano ¿Qué está pasando en el móvil tú? Vale Me da igual ¿Qué vale un dólar hoy en día? ¿Qué vale un dólar hoy en día? Perro Ven para acá Bicho Bicho No pase de mi Trozo de mierda Perro Creo que voy a optar Por Por ¿Esto qué hace ya? ¿Ahora sale no? Puto perro de mierda Si hombre Si hombre Ven perrito Guapo Espérate 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 Bro Vale Esto es más profundo De lo que pensaba ¿Eh? Aquí no puedes entrar ¿Eh? ¿Todo de mierda? O toma Y toma Esto no te lo esperabas Oh mierda Me he quedado sin mentir Esa no te lo esperabas ¿Eh? Trate Ah Un momento Chétate 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 Un poco Más He visto Creo que Creo que He visto Me saldrá Blindaje Va a cogerlo Y voy cagando Hostias a por él Aquí puede ser Sí Coge todo Coge todo Coge todo Esto también ¿Por qué no? Vale por aquí ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Dónde? Pero Venga, chao Hasta luego Oh mierda Ya Ya Vale Bueno, sigue pa'lante, supongo Super ran No puedo No puedo borrar la tragedia Pero puedo castigar a los responsables ¿Por qué no subes? Ah, vale Porque Por aquí Jeje ¿No paran de salir? Talue, pringados Vamos Ah Ah ¡Suscríbete! 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 Si yo voy con 200 de vidas, ¿sabes? O sea... ¿Por aquí? A ti me dio el gusto de apuñalarte. Eh... He perdido totalmente, tío. ¿Ya es matar por matar o qué? ¡Uy, una p***! Vale. A ver, luego piensa. Parece que he activado esa grúa elevada. Oh, no, no llego. ¡Sube, coño! Pro, pro, pro. Ha comido todo el rabo. Hermano. ¿Dónde estás? Ha comido todo el rabo. ¿Dónde estás? Y esperate que voy a aportar. Creo que acabo de ver... ...dónde tengo que ir. ...pues... 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 Si, si. Tengo que ir. Uy. Ahí. Eh... Ah, va. Joder. William. Avanzamos desde la torre. Minas desactivadas. Fergus va explorando por delante. Acaba de tener una gran pelea con los nazis. Y ha salido con vida por los pelos. William... No sé si esto es normal, pero... Creo que el embarazo hace que me sienta un poco... Ya sabes... Excitado. Oh, cielo. ¿Os estáis escuchando todos esta frecuencia? ¿Si? Si. ¡Mexos! Vaya. Hola. No me gusta. 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 Mucho mejor. ¡Morite! ¿Uno más? No. ¿Qué? ¿Dónde? Vale. No, me gustan. Los nazis con piernas. Está cachondísimo, tío. No, no. No puede. No puede. No puede. Atrapado. Tendré que abrir. Me paso por las malas. Vale. Y abrirse paso por las malas significa... Ah, vale, coño. Hay unas escaleras. Sonido. Como coño. Donde hay... Mmm... Bombas? Granadas? ¡Para que sí hay una renata! ¡Verdad! Pues nunca. ¡Verdad! ¿Para que sí hay una renata! ¡Verdad! ¡Aaah! ¡Maldita que sí hay una renata! ¡Suscríbete! Ah, vale He abierto por abajo No me gusta Cuando me dan el por cien Tiene una pistola que lanza granadas Es verdad Se me había olvidado, eh Una P Granadas Más granadas Acabo de ver un tocho Dos tochos Paso de vosotros Yo me voy pa' afuera Nos vemos a luego Chao, 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 chao Si alguien me está oponiendo es resistencia Tienes muy Sí, y solamente Y solo uso siempre las mismas, ¿sabes? No Venga, voy despacito No Ah, funciona Y una Vale Subir por la escalera Escalera Por favor No, tío No me deja hacerlo Pues está gracioso Sin subir la escalera Eres un predicador Ah, esto Oh, señor Recogí estos trapos de la calle Soy Horton William J. Blaskovich ¿Blaskovich? Terror Billy ¿No se suponía que estabas muerto? Me curé Bueno, Terror Billy No quisiera ser maleducado Pero, ¿qué haces por esta zona? Además de salvarnos el culo Estoy con el círculo de Craigsaw Vamos a empezar una revolución ¿De veras? Este de aquí es el último refugio Para el tumor cancerígeno de librepensadores independientes Que se extiende por todo el sur y más allá Somos los parias Los pobres Bueno, todos los que no pertenecemos a la maldita burguesía americana Ese hombre de ahí que se está sirviendo una copa Es mi viejo amigo Paris Jack Es un alborotador Un pendenciero Un anarquista genuino Y toca el clarinete de vicio ¿Verdad, Paris? No me gusta tocar mi claxon Excepto de forma literal Las calles están tranquilas No hay nadie Espera Sí Están tranquilas Bien, esa es la profesora Tiene tan buena vista Que puede ver una mosca en el culo de una vaca a 100 metros Te aseguro que a esos malditos hijos de perra nazis Que vienen hacia aquí Les vamos a volar el trasero ¡Moriremos con las botas puestas! ¡Gloria, aleluya! Tienes un montón de buena gente por aquí Deberíais uniros a nosotros Nos viene bien gente así ¿Y cómo piensas empezar esta revolución tuya, Terror Billy? ¡Terror Billy! Joder, es él ¿No te mató esa zorra nazi? Parece que aquí el amigo mandó a paseo al mismísimo San Pedro Pertenece al círculo de Creisa, una leyenda viva Sé quién es Maldita sea Aquí llegan París, estoy un poco nerviosa ¿Te importa calvarme un poco? Veamos qué puedo hacer al respecto Mi madre decía Se lo traga todo No me esperaba que tuvieras tan pocas ganas Vamos luchando por una revolución desde antes de que llegaran los nazis Fuimos los primeros en levantar un movimiento por los derechos civiles para defender la igualdad para todos ¿Lo entiendes, Terror Billy? No, sólo eres un soldado Amigo Para que murieran en tierras extranjeras y que ellos pudiesen llenar sus arcas No fueron sus hijos los que se descargaron las luchas No, ellos reclutaban a gente como tú para hacer el trabajo sucio Eres un peón El primo de hombres coléricos en mansiones de mármol Yo lo comprendí Y decidí no formar parte de ello Y aún así aquí estáis arma en mano Disparando a nazis como yo La diferencia es que llegasteis tarde a la fiesta Si los vuestros se hubieran puesto las pilas Habríamos ganado la guerra No derrames esa mierda en la mesa, Horton, la atravesará Esto te pondrá a tono, Terror Billy Recto la callo del sistema Bolchevique es bueno, sí No son ni comunistas Discutiré contigo, Terror Billy Ya estoy cansado Raro Voy a ser padre, joder Y por mis huevos que no voy a criarlos en un mundo dirigido por cabrones nazis ¿Qué vais a hacer vosotros? Cobardes bolcheviques Destinadores degenerados Ser unos malditos traidores Señor, nunca he visto un hombre que mantuviera la razón tras beber del especial del viejo Horton Me caes bien, Billy Me gusta tu valor De acuerdo Empecemos esta revolución Me gusta el plan Me gusta el plan Vaya Eso es Cuidado con su carácter Horton, ven para acá Se acercan multitud de nazis Probando, probando Todo listo, Terror Billy Ahora largo Cuidado con su carácter Y Os L